¿Qué es Fernando Colunga? Si sería capaz de enseñar su cuerpecito, pero veamos lo que me contestó. Mira, nunca hay que decir nunca, no es lo mío, no es el corte de lo que yo hago. Yo siempre pienso a nivel familiar, mi carrera siempre se ha enfocado en eso, en divertir, entretener. ¿Estás consciente que eres un símbolo sexual? ¿Habrá calendario así sexoso o no? No, porque si hay calendario va a decir Raúl que dónde está el disco y como no canto, entonces no. ¿Ya tú ves Raúl? Ahí está, exactamente. ¿Ya tú? ¿Ustedes ven? ¡Calendario sexoso! Ay, mi gordo, te queremos Raúl. Gracias a Jessica, muchas gracias. Si no te tuviéramos aquí para hacer esas cosas, ¿quién tenemos? Gracias, gracias. Muchísimas gracias, te lo agradezco, Jessica. Gracias, gracias. Ay. Gracias.